Disonante, cuerpos sonoros de circo y luz, es una creación escénica de circo pensada para el espacio público, en donde los asistentes tendrán una experiencia interactiva, sonora y lumínica, pudiendo explorar el mundo de la física activando dispositivos tecnológicos. Escuchemos a Julio López, uno de los actores en escena. Es un proyecto que es muy especial porque es un proyecto, es una creación escénica de circo pensada para el espacio público, que utiliza la luz y el sonido como elementos de conexión, una energía que conecta al público con el artista, que va generando a través de los ejercicios de circo, de los malabares, va generando ondas sonoras que un artista va interpretando y va generando música. Entonces, todo este espectáculo hace que el público se vaya conectando con todos. El proyecto es organizado por el Centro para la Difusión de las Artes del Circo en México y Periplo, Cultura y Circo, quienes tras seis meses de planeación y tras un proceso de estudio, llevan a cabo el espectáculo que también cuenta con tres esculturas y está acompañado con la música de la agrupación Tapatía de El Cuervo. Pues el espectáculo nace desde el circo porque es el lugar desde donde lo creamos nuestros artistas son de circo. Es verdad que no traemos nuestras carpas, no traemos números de circo como de alto riesgo, o sea, de hecho es diferente, pero es una oportunidad de contemplar el circo, el vuelo, el manejo de las pelotas, pero desde otra perspectiva, más chiquita. Disonante, se ha presentado de forma gratuita ya en varios puntos de la ciudad como recibimiento, y este sábado 26 de marzo en Plaza de los Magos lo volverá a hacer con tres funciones, 18, 19, 30 y 21 horas. Del mismo modo, también lo hará el 2 de abril en el Foro Larva, a las 13, 18 y 20 horas, estas con una cuota de recuperación. Puedes conseguir tus pases ingresando a la página de voyalteatro.com La idea es que sí, con los dispositivos tecnológicos que tenemos, que eso es muy importante, van a poder apreciar el sonido, bueno, escuchar el sonido del cuerpo, el sonido del movimiento, entonces también que eso es como lo que estamos buscando, que lo vean todo a una escala diferente para poderlo apreciar mejor, y el resultado, como tú viendo dices, esta va a ser la tercera función, la del sábado, pero ya ha sido muy bueno el resultado, o sea, como que está funcionando, a las niñas, a los niños les encantan. Con imágenes de Antonio Campos, para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.